Es mejor que medicina Mirarme en tu mirada Yo sé que pierdo el tiempo Llorando por nada Tratemos de empezar de nuevo Yo dejo el miedo afuera Yo sé que mi tristeza Te desespero Y quiero estar A la altura de este amor Take me, hold me, llame Te doy mi cuerpo, mi cama Whenever you wanna give me The night to make it Make it up to you To feel new Like sunrise, like sunrise, like sunrise Bailamos entre claro y oscuro Pero siempre vuelve a amanecer Siempre vuelve a amanecer Te doy mis códigos, mis manos, mis saltos, mis bajos Mis ganas de soñar de día Y de noche mi melancolía Y quiero estar Y quiero estar Muchísimas Y no lo sé Me voy a pedir Me voy a pedir Oh, take me, hold me, dame, te doy me, incredible Became whenever you wanna, give me the night to Make it, make it all to you, to feel new Like sunrise, like sunrise, like sunrise 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 Gracias.